Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis, Jálese lo compa Tony y compa Daray Fierro colorado De burros corridos bélicos viejillos Tomás Desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el dormidoro Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener varo Me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la gema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Dejarles el campo a la ley De los corridos bélicos Y aquí ando bien aguareado Y aquí ando bien aguareado Amigos en Poco Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Socios son de suma discreción, porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor Y es que a mí me gusta la malandriñada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo Jalo entre la bola y aquí seguimos en la alabar Dos veces perdí mi tierra y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguariado, cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho patrullándose el descanso Y puro cartel mío, puro frágil mío, sin cuarenta Ay, no más viejo Aquí andamos con mi compa Len Ramírez viejo Salucito viejo Saludos compa Luis R con Enrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ajá! ¡Ahora recio! ¡Que solo recio viejo! ¡Solo recio viejo! ¡Solita! ¡Jajá! Una noche a los trompes decidimos que hay palanzo Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual el no ya está ganado Yo no la dejo solita aunque no la conozca Nada más corta mujercita tiene mi respeto Aunque le confieso no le tome un mal pero si usted está como quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está bailando Te vamos dando Y yo no la dejo solita aunque no la conozca No más por su mujercita tiene mi respeto Aunque le confieso no lo tome a mal pero usted está como yo quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión a todo lo que hago para leer Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo puro pueda Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Y me la paso pensando Ando modo a hacer dinero no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surge una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Y puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón Y van pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que es lo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón Y van pa' arriba Si señor Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que sí compadre Y cierre con ríquez Pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se arme mi raza Saludcito a la buena mi raza muchachos Así suena esto compadre ¡Ánimo! Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe Pero eso es y lo era Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos Porque no está permitido Este día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño A Quimán del Señor de la Duna Hacia el Chapo este en Culiacán Nueva York o la Luna Y menos viejones Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostro tapado, al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado, por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliento prenden las torretas Suenan radios, siempre viene alerta Que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar, con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Ni les presento, soy el Gavilar Y puro corrido nebel y compariente Yerro Juga doble P primo Arriba culiacán Ay me ven, circulo a la cafe en una dura celda Ay con que traigo tatuada, la y la y la g En mi uniforme, dos generales Y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares Pa' pelearme Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear Con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavilar 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 Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso, pluma, quiero Algo bello, compa Luis R Haciendo verde Con la bandera de Liban y viene Varias chellenes Siguen las órdenes del cero nueve Soy descendiente Y con la tía me vine a los trece Jorge C. Pledes Están tranquilos, dice el veintisiete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y aquí traigo de anillo de seguridad No dejaré que ni un vato se te arrime Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo Cuerpazo, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo, que suerte que me cargo Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos Estar siempre juntos, en cualquier asunto Las horas se me van, si a mi lado tú estás Dándome tus besos, me llevan al cielo Ahí les va Piedritas Dándome tus besos, me llevan al cielo Tal vez soy tóxico, pero bien te gusta Llevarte a donde quieras como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo, para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos Estar siempre juntos, en cualquier asunto Las horas se me van, si a mi lado tú estás Dándome tus besos, me llevan al cielo Dándome tus besos, me llevan al cielo Y luego me pongo a forjar Como ese de las rolitas que anda sonando Por ahí, traigo un scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el motorola Ahí me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola Que qué, que cómo, por allá ando en la privada Por allá tirando probos Que qué, que cuándo, diciendo en la lengua Que me metí de maladro Que qué, que cuál, que me vieron por ahí Con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mentes blancos Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio estampón Dicen lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene mejor y a dos, a dos, a dos, a tres letras Nos representan Somos puro gota que le para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Yo hago con el compamar Tomándome un Bristol Bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios Traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza Y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca toman los aparatos Y sigo al tanto Para la pelea Y no le calen porque se mean Portamos los primis empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra Cae Fugan por los bebis y los matan mal style Les gusta el rollo Yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el moro Porque este pincha perico No se baja por sí solo 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 Ahora soy quien soy Jale ese bochito Y así suena su compa N.C.M. Y ha hecho el compa Tónico para ver Hierro colorado El burro corrido, un bélico viejillo Tomás Desprecioso el mocho Fueron malas rachas las que pasé Por el dormidón Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes Y muchos business Despacio subí aunque otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Dejarles el campo a la ley De los corridores Por si han mantenido haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí seguimos El alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Por hoy Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso Y puro cartas míos Y puro frágil míos Y cuarento Ay no ma viejo ¡Ah! ¡Y aro con tal vez! Aquí andamos con mi compa Leni Ramírez viejo Salucita viejo Saludos compa Luis R con Enrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ay! ¡Ahora recio! ¡Que solo recio viejo! ¡Solita! ¡Y aro con palacio! Por la noche Todos trampes Decidimos que hay palancho Una mesa de reservas Y unas niñas a mi lado Pero la neta Miré A una que Me trae loquito Y me gustó Para mi solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual el no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca No me atorco a mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero es que usted está con la quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Mira nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Y yo no la dejo solita Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por su mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora Viejo puro puela Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita Y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimina la reversa A ver si pa' delante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no, si no te pones a la vida Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Y va pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que es lo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Y van pa' arriba Si señor Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que sí compadre Y cierre con ríquez Pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se arme mi raza Saludcito a la buena mi raza muchachos Así suena esto compadre ¡Ánimo! Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe Lo es y lo era Y dice para la tierra Si Joaquín lo ordena Un día me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patulando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es Bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos Porque no está permitido Este día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo Presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Hacia el Chapo este en Culiacán Nueva York o la luna Vierro viejones Vierro viejones Vierro viejones Vierro viejo Todo bien no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherados Los rostros tapados al mando de un muchacho Uniformado bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliento prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Ni les presento soy el Gavilar Y puros corridones bélicos, variantes Vierro Juga WP, primo Arriba Culiacán Ay, me ven Circulo a la capi En una dura celda Ay, con que Traigo tatuada La y la y la que En mi uniforme Dos generales Y un pase pa' activarme Artesanales Y unos escares Pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Compas conerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear Con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavilar Sigue bien f Sigue bien f Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí soy un manchón de gente J.A.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso pluma Quiero Algo bello compa Luis R A Cielo Verde Con la bandera del Ibani viene Vaya J.A.G.L. Sigue las órdenes del 09 Soy descendiente Y con la tía me vine a los 13 Jorge C.P.L. Es por tranquilo dice el 27 En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Música J.A.G.L. J.A.G.P. J.A.G.L. J.A.G.L. Música No dejaré que ni un vato se te arrime Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo Cuerpazo, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo, que suerte que me cargo Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos Estar siempre juntos, en cualquier asunto Las horas se me van, si a mi lado tú estás Dándome tus besos, me llevan al cielo Ahí les va plebitas ¡Gracias! Tal vez soy tóxico, pero bien te gusta Llevarte a donde quieras como una princesa Cumplirte los deseos, por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos Estar siempre juntos, en cualquier asunto Las horas se me van, si a mi lado tú estás Dándome tus besos, me llevan al cielo Música Música Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero, no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina, ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipo ni van Pa' arriba si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdanos de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipo ni van Pa' arriba si señor